Música Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. La transición ya comenzó en Brasil. Vice de Lula se reúne con Bolsonaro y su equipo. Abren las urnas en Estados Unidos para las cruciales elecciones de mitad de mandato. El gobierno nacional anunció un decreto para vincular planes sociales con empleo genuino. El presidente llamó a poner el orgullo como una respuesta política ante la discriminación. La vicepresidenta respaldó la implementación de una suma fija para todos los trabajadores. Habrá un dólar preferencial y créditos para el sector productivo cordillerano afectado por el clima. Se inauguró el entubamiento del canal de la Laguna de Ranchos. La ciudad de Buenos Aires lanzó 100 becas de intercambio para estudiantes universitarios bonaerenses de todo el país. Me entusiasmó el proyecto de Platense, aseguró el DT Palermo en su presentación. Efemérides, 10 de noviembre. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, se reunió con el mandatario Jair Bolsonaro, quien le dijo que colaborará con la transición del futuro gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, mientras en el país aún se mantienen algunos bloqueos de bolsonaristas que quieren no reconocer el resultado de ballotage del domingo. Y la justicia electoral dijo que los que están cometiendo actos antidemocráticos serán considerados delincuentes. De común acuerdo decidimos llevar a los líderes partidarios, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, la idea de aprovarmos una PEC en carácter emergencial de transición de este gobierno para el próximo gobierno, excepcionalizando do teto de gastos algunas despesas que son inadiables, como por ejemplo, el Bolsa Família no valor de 600 reais, que es un compromiso público assumido por el presidente Lula, y sería inconcebible que las personas, 21,6 millones de familias, a partir de janeiro, recibesse apenas 400 reais. La preocupación es, primero, no mantener el Bolsa Família de 600 reais para pagá-lo en janeiro. Hay necesidad de, hasta el 15 de dezembro, termos la autorización, la llamada PEC de transición y la ley orzamentaria. Entonces, hay necesidad de tener ahí una suplementación para garantir los servicios, garantir las obras y, al mismo tiempo, por ejemplo, la cuestión del Bolsa Família de 600 reais. Los estadounidenses comenzaron a votar en las elecciones de mitad de mandato que determinan las mayorías parlamentarias durante los últimos dos años de presidencia de Joe Biden y que los republicanos esperan que hallan el camino para que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Los colegios electorales de la costa se abrieron desde las 6 de la mañana, informó la agencia de noticias AFP. Con el control de la Cámara de Representantes del Senado en juego, más de 40 millones de personas ya emitieron su voto de manera anticipada en todo el país. Este es el año que vamos a recuperar la Casa. Vamos a volver al Senado y vamos a volver a la América. Y en 2024, más importante, vamos a volver a la Casa Blanca. El gobierno nacional anunció un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, informaron fuentes oficiales. Esta definición se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales, entendiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que en la Argentina no han tenido trabajo, pero que esta herramienta empezó hace un tiempo a tener dificultades en la búsqueda de la construcción de una Argentina con trabajo, con producción, y en la búsqueda del crecimiento, que es el sendero que le quiere dar al país el Presidente de la Nación. El límite del techo es un límite que impone este decreto al Ministerio de Desarrollo Social, buscando justamente trabajar articuladamente las políticas de desarrollo social en articulación con el Ministerio de Trabajo. Es un límite que busca no ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo a lo que denominamos las políticas de banco de herramientas, máquinas, herramientas, líneas de producción, que amplíen las capacidades productivas, que amplíen los saberes de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el potencial trabajo, pero mucho más necesitan el acompañamiento del Estado para poder claramente entrar en un sendero de producción. Lo que estamos haciendo con esta medida es seguir fortaleciendo el decreto 551 que busca seguir ampliando las capacidades de la búsqueda del trabajo registrado, de aquellos que hasta hoy tienen solamente el potencial trabajo. Esta es una medida clave y central para seguir acompañando parte de la decisión del Presidente de la Nación de seguir construyendo más trabajo registrado en la Argentina para todas y todos. Sigue abierta la instancia de diálogo. Entendemos que darle a este decreto el acompañamiento de todos y cada uno de los beneficiarios y potencial trabajo sería imposible, pero sí le puedo asegurar que hay una gran cantidad de movimientos sociales que adhieren a esta idea de que el Estado tiene que ampliar sus capacidades productivas con una batería de políticas que se van a implementar a partir de este decreto. Y eso es lo que también buscaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos convencidos que el camino es fortalecer las capacidades y los saberes y las experiencias de aquellos que tienen en su experiencia y en su expertise esa potencia laboral. Lo que tenemos que hacer es encontrar las herramientas para que ese trabajo registrado sea alcanzado de una vez y para siempre. Responder con los elementos y las herramientas que hoy tenemos, que son capacitación, entrenamiento y también subsidio. Subsidio a través de la parte de una cuota del salario y a través de una desgrabación de las contribuciones patronales. Trabajamos permanentemente por articular ese tipo de herramientas para poder dar respuesta. Y no solo a lo que es el trabajo vegetativo, sino que nuestro trabajo con las cadenas de valor hoy está orientado, por ejemplo, a las energías renovables, al hidrógeno verde. Esto, además, a lo largo y a lo ancho del país. Es un trabajo federal que realizamos con los sectores empresarios y con las autoridades de los ministerios o carteras de trabajo de cada una de las provincias. El presidente Alberto Fernández aseguró que debemos poner en práctica el orgullo como una respuesta política a quienes aún discriminan, maltratan y avergüenzan. Durante la apertura del ciclo nos mueve el orgullo. Esta lucha empezó hace muchos años. No empezó conmigo. Yo casi llegué al final de esta lucha. Y quiero realmente poner en valor la lucha de los que fueron capaces de llamar la atención del resto de la sociedad por la discriminación, por el maltrato, por hacer sentir vergüenza a otros por el solo hecho de querer ser feliz. Esos son los a los que hoy debemos homenajear. Esos son los que nos han convocado hoy. Esos son quienes han construido el mes del orgullo. Esos. Y nosotros debemos todos los días poner en práctica el orgullo como una respuesta política a los que aún hoy discriminan, diferencian, maltratan, avergüenzan. Pero cuando yo escucho hablar de tolerancia, tengo la impresión que tolerar es algo parecido a me tengo que bancar lo que no me gusta. Y a mí me gusta más usar la palabra respetar. Porque la verdad, yo no tengo derecho a bancarme nada. Yo tengo que respetar al otro como es, a la otra como es, al otro como es, y yo la verdad no tengo que tolerar nada. Solo debo respetar. Solo debo respetar. Por lo tanto, yo estoy aquí siendo lo que soy, disfrutando con ustedes este mes del orgullo, pidiéndoles que no paren en la lucha, porque la verdad es que no alcanzamos todos los objetivos que queremos. Y la lucha que empezó Carlos Jauregui sigue hoy, está vigente. Y no hay que pararla, hay que seguir, y hay que seguir. Hay que seguir hasta que el último en argúmeno entienda que todos debemos ser respetados cuando elegimos ser lo que somos. Celebremos que estamos en una sociedad más democrática, donde nos respetamos. Que estamos en una sociedad más igualitaria, donde nadie tiene que estar en un clóset. Que estamos en una sociedad que da más derechos, y exijan más derechos, reclamen más derechos. Porque una sociedad que amplía derechos es una mejor sociedad. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó que durante su segundo gobierno se recuperó el salario de los trabajadores. Que respaldó la implementación de una suma fija, que es algo que no puede ir en contra de la negociación paritaria, al encabezar como invitada un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. En la ciudad bonaerense de Pilar. La necesidad de representar y organizar, no solamente lo que ha sido el peronismo, sino lo que ha sido el gran movimiento nacional que agrupa no solamente a peronistas, sino a todos aquellos que creen que es posible la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y poder discutir en serio, se habla de lo que gasta el Estado. Yo no me gusta hablar de lo que gasta el Estado, me gusta hablar de inversión. ¿Y saben qué? Cuando veo que en el presupuesto nacional, como lo señaló el propio Ministro de Economía cuando habló de los planeros VIP, tenemos 5 puntos del PBI destinados a sostener políticas para el capital, decimos, bueno, por favor, no es que estamos gastando mucho, sino que en todo caso habrá que rediscutir cada punto del PBI en el presupuesto para ser más equitativo. Es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solamente desde el aspecto de reclamo sindical, sino de modelo de organización política del país, porque es lo que eso trajo el peronismo a la República Argentina y lo que nunca nos van a perdonar, además, a los peronistas. Que hayamos incorporado a los trabajadores y a las trabajadoras a la discusión del modelo y proyecto de... La experiencia personal también de hablar también de un nuevo acuerdo democrático en la República Argentina. Un acuerdo democrático en el cual la violencia, fundamentalmente una forma de hacer política que se ha constituido en el agravio, en el insulto, en desear la supresión del otro, se ha eliminado. Esto fue la Argentina del año 83, de la cual vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia. El tema del dólar, las devaluaciones, los procesos inflacionales que están directamente vinculados, tienen que ser puestos en la mesa de discusión y de negociación. No basta con llegar únicamente a discutir el salario, porque pasa lo que decís vos, cuando sobrevienen las crisis, ningún aumento, ninguna paritaria resuelve todo. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un dólar preferencial y líneas de crédito para el sector productivo cordillerano, afectado por las inclemencias climáticas en un acto llevado a cabo en la provincia de Mendoza. Hoy empezó el COP, que es ni más ni menos que el ámbito donde los países se juntan a discutir medidas alrededor del cambio climático. Y acá estamos en una provincia y en una región, en toda la región andina, que está sufriendo claramente los impactos que genera el cambio climático en los sectores productivos de la Argentina y del mundo. Y pensarnos y pensar en el mediano y largo plazo los sistemas de seguro, los sistemas de agua, los sistemas de producción, entendiendo el daño que de alguna manera le genera a los sectores productivos y a la sociedad en general, el proceso de cambio climático que estamos viviendo es clave. Y es clave además que sea de esta manera, con una política de Estado, trabajando todos sin distinción ni color político. Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA, en trabajo con cada uno de los ministerios de producción desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En segundo lugar, contarles que en paralelo ponemos en marcha dos sistemas de créditos, uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior del Vice, que también vamos a trabajar en conjuntos del Ministerio de Economía con las provincias. Una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19, 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Hemos tomado la decisión de trabajar en paralelo al sistema de crédito y al sistema de aporte no reembolsable con un programa de fomento de las exportaciones. Así como lo hicimos con otras cadenas de valor, lo vamos a hacer desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre con todas las economías regionales. La primera es que tiene que haber acuerdos y contractualización entre los exportadores y los productores para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor y mucho más en este momento que está afectado. Y en segundo lugar, obviamente aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de precios justos para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que de alguna manera el esfuerzo que va a hacer el Estado llegue no solamente al productor beneficiario de la medida, sino también que llegue a la mesa de todos los argentinos. Así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja. Entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Creo que la emergencia demostró que cuando las situaciones críticas nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de las obras de entubamiento, saneamiento y tapado del canal de la laguna de ranchos, junto al intendente general Paz, Juan Manuel Álvarez, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini y el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Helensky. Venimos de una etapa en la que estas obras no se hicieron, a pesar de haber contado durante cuatro años con una cantidad de recursos como nunca antes habían tenido la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Aseguro Kicillof y agrego, ahora estamos llevando adelante una inversión récord en obras que nuestra única prioridad es mejorar día a día la calidad de vida de los y las bonaerenses. La Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva edición de su programa de becas de intercambio federal, el programa que permite a 100 estudiantes universitarios de todo el país cursar un cuatrimestre de intercambio en instituciones de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Hay tiempo para inscribirse hasta el 25 de noviembre. De la provincia de Buenos Aires participan la Universidad de Morón, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional Guillermo Brown, la Universidad Provincial de Seiza, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Burlingham, la Universidad Católica de La Plata, la Nacional de Mar del Plata, la Nacional de San Antonio de Areco, la Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Martín Palermo fue presentado en el día de su cumpleaños número 49 como nuevo entrenador de platense y aseguró que la decisión fue por el entusiasmo que le generó el proyecto del Club de Vicente López. Lo que me entusiasmó el proyecto, el tratar de que mi paso por acá podamos tener una huella importante en esta etapa de crecimiento del Club de Vicente López, ya hace dos años que está en primera división. Y bueno, mi aporte seguramente lo que pedirán los hinchas es que ganemos, pero lo más importante es seguir formando chicos, es seguir creciendo el club entre todos y bueno, obviamente la consolidación del equipo en primera división. Y de ahí en más, pensar en objetivos más importantes. En los clubes que he pasado he tenido la posibilidad de estar muy conectado y estar cercano a lo que es reserva y lo que es divisiones inferiores y en este proyecto también involucrar, proyectar a los chicos que tengan ese futuro y esa posibilidad de poder el día de mañana soñar estar dentro del plantel profesional. Así que creo que hay que compensar. Los chicos es una etapa de crecimiento y de formación, pero que para conseguir cosas importantes se necesitan jugadores de experiencia, complementar y bueno, en eso estamos. Buscamos eso, equipo intenso, de juego obviamente, pero que tenga, como se vio muchas veces en pasajes con Aldo Sivic, mucha contundencia y bueno, que el equipo se plante ante rivales que creo que lo hemos hecho en varios partidos de igual a igual y que eso me identificó mucho el equipo dentro de la cancha. Creo que el primer objetivo es sacarnos de a poco el tema de que Platense ya no tenga acá de inicio del campeonato la presencia del descenso, el descenso y el promedio y que eso, bueno, obviamente que como arrancamos hoy en la posición de la tabla de promedios, es para analizar, es para pensar, pero a consecuencia de resultados y en la medida que podamos estar más holgados de puntos y estar más tranquilos y pensar en algo más importante que es posicionarnos para, por qué no, soñar con algún lugar de alguna copa internacional. Efemerides, 10 de noviembre En 1834 nace en la ciudad bonaerense de Villa Ballester el militar, político, escritor y periodista José Hernández, autor de Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca argentina. En 1938 nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre y donde se desempeñó durante 25 años. En 1960 nace en Buenos Aires el actor y comediante Miguel Ángel Rodríguez, quien ganó popularidad por su trabajo en el programa de televisión Son Amores y recibió dos premios Martín Fierro. En 1970 comienza en la ciudad de San Miguel de Tucumán la segunda protesta de trabajadores y estudiantes contra el programa económico y social de la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde 1966 y que por entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levyston. En 1972 se repetía el llamado Tucumanazo. En 1993 a la edad de 74 años muere en Buenos Aires el dibujante e historietista uruguayo Alberto Beccia. Considerado uno de los íconos de la historieta mundial y referente del arte vinculado a los derechos humanos y la resistencia del autoritarismo. En 2001 Diego Maradona recibe en la bombonera un homenaje luego de despedirse del fútbol profesional con un partido entre Boca y un equipo del resto del mundo formado por figuras como Enzo Francescoli René Higuita Juan Riquelme y Eric Cantona entre otras. Yo me equivoqué y pagué pero la pelota no se mancha dijo el 10. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este jueves. El cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 28 grados. Los vientos predominantes serán del sector noreste rotando al norte. La humedad del 75 por ciento la presión atmosférica de 1010 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana viernes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 20 grados y máxima de 29 grados. Los vientos predominantes serán del sector noreste rotando al este. la humedad del 76 por ciento la presión atmosférica de 1.008 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias. El informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Noticiasas Noticias." CC por Antarctica Films Argentina